Espera, no muevas. Pedro. Espera. No, no, no. Esperaos, esperaos, no. Esperaos. No, no, no toques, no toques. Espera, espera, quita. Joder. Si es que estáis... Si da lo mismo, ¿por qué se vaya algún pájaro? No toquéis. Que no pase nada. Espera. Coño, qué ansias que sois. Dale. Dale.